Hola chicos, yo soy Simón, esto es SS Conexión y vengo a hablaros de Podemos porque acabamos de hacer un vídeo chicos que precisamente respondía a una pregunta de uno de vosotros en un comentario y es si Vox realmente podría bajar los impuestos, o sea, a la mitad y si eso sería sostenible y viable aquí os dejamos el vídeo etiquetado chicos, vale, lo acabamos de publicar en el canal si miráis el último vídeo es como Vox podría bajar los impuestos a la mitad SS Conexión Vox, tenemos varios vídeos chicos, lo hemos dicho allí y hoy vamos a hablar de Podemos, ya que son las elecciones, mañana vamos a hacer el vídeo que está veis, tenemos el de la opinión sobre Vox, análisis de las medidas económicas, las elecciones, previsiones y cómo podría bajar Vox los impuestos a la mitad, que lo hemos publicado hace 19 minutos lo que os quería contar chicos es lo siguiente, ¿podría Podemos subir el sueldo mínimo a 1300 o a 1200 euros al mes? del mismo modo que Vox decía que una persona que cobra 1500 como le bajaría en la carga fiscal en lugar de tener un neto de 1100 tendría un neto de 1300, o sea, Podemos, por lo contrario Vox plantea aumentar el sueldo mínimo, aumentar el gasto público y sería a cambio de un aumento de los impuestos es decir, podría Podemos garantizar un sueldo mínimo de 1300, eso lo pagarían las empresas pero podría Podemos garantizar una renta básica universal si lo reflejasen los impuestos igual que Vox hemos dicho en el otro vídeo que podría bajar el impuesto, la carga fiscal del 43 que es actualmente al 20% pero a cambio bajaría el gasto público sobre el PIB que actualmente es el 41% lo bajaría al 20% pues Podemos, podría incrementar las prestaciones en un 10% del PIB o en un 20% del PIB aumentando la carga fiscal hacia el 50% o hacia el 60% y a la vez aumentando el gasto público Entonces, ¿qué nos interesa más? Pues igual que hemos dicho en el vídeo de Vox que te pueden interesar sus medidas si tú esperas ser un contribuyente neto más que un dependiente o un beneficiario del sistema público si tú eres una persona que esperas ser, como decíamos, dependiente si eres una persona que esperas estar por debajo de la media que esperas en términos netos recibir más de lo que tú cotizas o contribuyes a los impuestos y a las arcas públicas y a la seguridad social pues realmente si estamos en la franja más baja de sueldo si somos personas que cobramos menos de 1.300, menos de 1.400 euros netos al mes quizás nos interesaría más votar Podemos desde un punto de vista económico y si somos personas que cobramos o esperamos en la media de los próximos 4 años cobrar más de 1.400, 1.300 euros al mes en ese caso nos interesaría más votar a Vox ¿vale? Pero cuando la gente nos pregunta sobre la viabilidad de unas medidas o sobre la viabilidad de las otras está todo condicionado al reflejo en impuestos que se haga de ellas si es en la misma proporción todo es viable otra cosa es que sea de resultados óptimos, nefastos, buenos o malos para la economía pero la viabilidad en sí misma de la medida en concreto como decimos, depende exclusivamente de su traslado al contribuyente a través de la carga fiscal y nada, espero que os haya gustado chicos suscribiros, darle a like y todas esas cosas y todas esas cosas no a la próxima ¡Gracias! Gracias.